Al parecer la revista Chappipol está bien impaciente. Sí, por supuesto, está bien impaciente porque quiere que pronto haya matrimonio dentro del mundo de Chalibut. Y está desesperada, ¿no? Porque la pareja del milenio, la parejita de Puerto Rico, o sea, Madison Anderson y Pepe Gamuchi se puedan casar. Y no se le ocurrió mejor idea que volver a retomar la noticia dentro de su plataforma digital en internet. ¿Por qué motivos y razones? ¿Acaso no haya cosas importantes dentro del mundo de espectáculo como para poderla rebotar? Ay, Dios mío, ¿o son favores que se tienen que pagar para que los otros puedan llegar a tener notoriedad? ¿Qué es lo que está pasando? Esperando que todos en casa estén súper bien. Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de los últimos acontecimientos. Les cuento que al día de hoy tengo la visita de mi hermana y me trajo un rico tecito de manzanilla. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo lo estaba tomando y parece que al enemigo le molesta que yo haga las cosas dentro de mi canal. Y se me cayó el tecillo, pero acá tenemos otro tecillo. Así que por ese lado público vamos a disfrutar del té de manzanilla para el estamaquillo. ¡Mmm! ¡Qué rico! Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita. Definitivamente te va a llegar la notificación. Nosotros estamos impacientes. Estamos impacientes para ver la boda del siglo y cómo se va a efectuar. ¿Realmente algún día se van a casar? ¿Van a durar para siempre como Romeo y Julieta y van a morir juntos? ¿O de repente va a llegar un momento en que Pepe Gamunchi se va a hastear de nuestra querida amiga Madison Anderson y la va a mandar a rodar? ¡Ay! Todo depende creo yo del billete. O sea, todo depende de la plata. Porque ustedes saben que con la plata va a ir el mono. Si la otra sigue manteniendo dinero, ¡ay! No va a haber problema. Pero Pepe Gamunchi publicó algo dentro de sus historias de Instagram. ¡Ay! Dios santo, yo creo que los problemas y los trapos sucios se lavan dentro de casa. Y uno no debe comenzar a ventilarlos ni darle a especular a la gente cosas. Porque dice el dicho bien claro, piensa mal y acertarás. Y como en este programa nosotros somos mal pensados. De repente la estamos amenazando a nuestra querida boricua de esa manera, ¿no? Vamos a analizarlo dentro del programa porque definitivamente no nos podemos quedar callados dentro de la transmisión. Ya saben el público, su comentario importa, su like también. Cualquier donativo al servidor lo pueden hacer por medio de Paypal. El día de hoy hablamos de Pepe Gamunchi. Pero también de nuestra querida boricua. Porque piensa mal, como dice el dicho, y vas a comenzar a acertar. Y nosotros aquí, ¡uy! Nosotros somos bien mal pensados. Y mucho más cuando viene esta parejita. Después de todo lo que nosotros hemos visto. Y después de todas las cosas que han pasado durante todo este tiempo. No se quedan atrás. Estamos pendientes de la parejita del milenio. Empezamos el programa. La revista Chapipol. Aquella que le encanta lavarle la cara a nuestra querida Carolina Sandoval. Y muchas veces comienza a publicar un montón de cosas que la terminan favoreciendo a ella. La revista Chapipol retomó nuevamente la información de la boda del siglo. Del matrimonio que muy pronto, supuestamente, o el año que viene, no sabemos. Pues Pepe Gamunchi va a realizar con nuestra querida boricua Madison Anderson. Los dos para comer, ser felices y comer perdices. Allí retomaron toda la historia y obviamente les preguntaron dónde sería la boda. Y aparentemente la boda tiene que tener dos recintos. Una en la isla del Encanto, Puerto Rico. Porque Madison Anderson ama la isla, según ella. Y hasta ahora no sabe hablar bien el castellano. Y ha retrocedido prácticamente hasta sus inicios. Y es más, se le escucha media engreída. Cada vez que habla y no vocaliza perfectamente. Y el otro lugar donde se haría supuestamente la boda sería, pues, Ciudad de México. O sea, en el lugar donde él nació y donde ella nació. Pero dentro de esa historia nosotros nos preguntamos dentro del programa si se casan en Puerto Rico, ¿quién demonios va a asistir? Hasta donde nosotros sabemos, el padre de Madison Anderson lleva una muy buena relación, hasta donde yo sé, por Paula Arango, con el padre de Madison Anderson. O sea, con, lleva una buena relación con el padre de Madison. Pero yo creo que él podría asistir a la boda de su hija. Porque sabemos, pues, que este mediocre se fue a meter a la casa de él cuando ella se estaba escapando de Paula Arango y de la denuncia que ella le iba a hacer por el supuesto robo de las callas. Ay, el padre no la va a abandonar, por supuesto, ¿no? La boda sería en Puerto Rico, es una sede. Pero, según me cuentan, que la madre de Madison Anderson no lo puede ver al otro ni en pelear de perros. ¿Por qué? Porque lo odia por varias razones. No lo pasa. Lo detesta por vividor y dice en las malas lenguas que lo odia básicamente por mantenido. Pero, según Madison Anderson, a ella le gustaría que la boda sea en los dos lugares que acabo de mencionar. Y vamos a ver dónde demonios se realiza. Sabemos que el marido de ella, o sea, Pepiccini, es bien trabajador. Estaba el trabajador que el anillo de compromiso que le dio, ya sabemos que se le pidió a su madre, o sea, la obligó. A su madre la puso entre la espada y la pared y la obligó a que le dé las joyas del pasado. La obligó prácticamente a que le dé los aretes, entre otras joyas, para poder hacerle el anillo de mariposa que la otra tiene en el dedo, ¿no? Y sabemos que Pepiccini es un hombre decente, muy trabajador, muy honrado, que vive del pasado del TVT. En el video que pasó la revista Chapipol, él le decía a ella que ella decidiera dónde demonios va a ser la boda. Y claro, ¿cómo no va a tirar la piedra y esconder la mano? Pues, si se dé seguro, esa boda la tendría que pagar ella y no él. Y por ese mismo motivo le pregunta una y otra vez, tú decide, tú ve dónde va a ser la boda. Tú eres la única que tiene que decidir, pero como trabaja con el mensaje subliminal, dice, pero a mí me gustaría que sea en los dos lados. Pues trabaja, pues, ¿no? Si tú quieres una boda que sea en ambos lados, lo primero que tienes que hacer es comenzar a trabajar, ¿no? Y de esa manera tú la pagas. La respuesta de Madison Anderson en el video que pasó en la revista Chapipol era que él ya le decía a él, bueno, eso ya lo vamos a ver. Y yo decía, tonta, tonta, no es, ¿no? Es como diciendo, pues, una boda tampoco no es barata. O sea, ¿tú qué vas a poner en la boda? El otro estaría pensando, lo único que voy a poner va a ser básicamente mi presencia. A Pepe Kamen, según el video, le gustaría que la boda sea en Puerto Rico porque quiere que su familia completa conozca la Isla del Encanto. Y yo me preguntaba, ¿y quién va a pagar, obviamente, los boletos de avión del padre, de la madre, del sobrino, del hermano, de la tía, del cuñado, entre otros? ¿Quién? Y no solamente es el tema de pagar un botique de avión para hacer una boda en la Isla del Encanto, Puerto Rico, sino también es dónde se va a hospedar, quién le va a dar la comida, los viáticos de movilidad de un lado para el otro, y también la ropa que se va a lucir en la bendita boda. Pero aquel que vive del recuerdo del pasado de TVT ha hecho una publicación dentro de sus historias de Instagram que a mí particularmente me gustaría leer. Y eso ha sido aquí nomás, no ha pasado mucho tiempo dentro de la publicación que dice lo siguiente, escuchen lo que dice la publicación de él. No siempre todo es belleza. ¡Ay! ¿De quién está hablando? No siempre todo es chulada y chingonería. ¿Acaso le está mandando indirectas a Madison Anderson? Dice, hoy sin duda fue un día no bueno para mí. Y se los digo para contarles. Aquí está la publicación, para que después no vengan a decirme ¿Sabes qué? Tú estás mintiendo. Esa es una falsedad. Aquí nosotros vemos claramente la página de Instagram de él con el puntito oficial donde él hace esta publicación y nosotros no nos entendemos. Si el amor está flotando por el aire. ¿Por qué él siempre coloca esto de manera subliminal? Nosotros sabemos que los narcisistas muchas veces manipulan de este tipo de malformas para hacer sentir mal a su víctima y de una u otra manera como para amenazarla o para tratar de dar a entender que él quiere conseguir algo. ¿Qué cosa es lo que quiere este perro conseguir? Sabemos que la víctima de él es nuestra querida boricua Madison Anderson y siempre hemos tratado de denunciar las cosas dentro del programa y abrirle los ojos a ella. ¿Acaso ella en algún momento abrirá los ojos? Volvemos a leer la publicación. ¿Qué cosa es lo que dice él dentro de su plataforma de Instagram? Siempre, no siempre, todo es belleza. ¿Quién es la bella de la historia? La bella es ella. La bestia es él. Entonces, el profesor Don Ramón, como le hemos puesto dentro del programa. No siempre todo es belleza, chulada y chingonería. Punto. Hoy, sin duda, no fue un día bueno para mí. Y se los digo para contarles. Entonces, nosotros hemos estado esperando que él nos cuente qué fue lo que pasó. ¿Acaso le mandó indirectas a nuestra bella boricua? Nos preguntamos. Hasta el día de hoy, buscando dentro de las redes sociales de él, después de haber hecho esta publicación, nosotros no hemos encontrado absolutamente nada. ¿Acaso me pregunto, no? Bueno, él ya se comenzó a hastear de ella y por eso le está mandando mensajes subliminales. ¿Por qué sería el caso? Me pregunto. ¿Acaso ya no hay dinero para gastar, pues, en viajes, en lujos y todo lo que nosotros hemos visto durante todo este tiempo? Porque nosotros sabemos que este, o sea, Pepe Gamonchi, se cree un jeque árabe y le gusta, pues, viajar, vivir, ir a lugares lujosos, prácticamente sin trabajar, porque eso es lo que nosotros vimos. ¿Acaso él se está cansando de ella y la quiere manipular? ¿Qué cosa es lo que está pasando? Como lo dije al inicio del programa, piensa mal y acertarás. Nosotros hemos visto a Madison Anderson sin un propósito de vida, definitivamente. La hemos visto toda frívola, toda vacía y todas las instituciones que supuestamente ella ayudaba. La mujer no existe. Y ella no se ha podido ayudar hasta el día de hoy tanto así que anda de fracasada con este sinvergüenza que no le ha ayudado a nada y no le ha sumado nada productivo en su vida. Algunos comentarios de aquí dentro del programa dicen no, pero si ella decidió eso, bueno, qué bien. Bueno, si lo decidió, qué bien, ¿no? Pero los años pasan. La belleza se acaba. Y al final es allí donde estos tipos de hombres comienzan, cuando ven que ya no van a recibir absolutamente nada, es donde se comienzan a aburrir de su víctima. Ella no se va a aburrir de él. Él se tiene que aburrir de ella. ¿Y qué cosa es lo que pasará en esa relación? Yo ya lo dije. Y eso se va a cumplir a cabalidad al 100%. En algún momento de la historia, y es allí donde yo me voy a sentar nuevamente acá para decírselo al público, eso se va a acabar. Porque yo ya lo pronostiqué. Y todo lo que yo he pronosticado dentro de este programa con todos los personajes que yo he tocado, todas las cosas se han cumplido. Vengan aquí, escriban. Y van a perder su tiempo. ¿Saben por qué? Porque si me van a difamar y van a decir una serie de cosas, van a perder el tiempo porque yo lo voy a borrar y mis moderadoras también lo van a borrar definitivamente. Escriban con criterio y escriban con sabiduría, analizando como yo lo hago dentro de la transmisión. En este programa yo digo verdades. Y cuando digo verdades, la gente viene aquí a atacarme. Pero cuando se cumplen las verdades, la gente brilla por su ausencia. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Pero acá no difamamos. Dentro de este programa decimos verdades. Nos preguntamos cuándo será el matrimonio. Cualquiera puede dar un anillo, pero de allí a que se cumpla hay bastante diferencia. Y eso lo saben muchos, ¿o no?